Música 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 Abba, tu vida itsa nunca estaría. ¿Quién es el abba? Abba, sí, no. ¿Qué es la abba? Estoy bien. Sí, claro, bien. Ay, mira, yo, estoy. Yo estoy, ya cuando estamos en el Drilliza, ya sabes la tienda, ya nos hablamos, como yo le dije yo no he fue y ya no sé ahí ya no debes yo a mi al a a a a ¿No está sin visitas? ¿Cómo ven? ¿Cómo se sigue aquí? Se acueron, pero siempre estuve en tres horas. ¿Puedes ir a salir? Vamos a ir a buscar. Si, yo voy a dar cuenta debo que hay 2 espes. ¡Suscríbete al canal!